¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Tutoriales con la Miss. El día de hoy vamos a hacer otro tutorial más de nuestra serie de figurines de moda en técnica de collage. Y el día de hoy vamos a hacer algo súper coqueto con lentejuelas, piedritas de aplicación decorativa y con botones. Así que quédense con nosotros porque esto va a estar muy interesante. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Papel cartulina o cartoncillo de colores, papel para envolver regalo, papel para hacer origami, papel para scrapbook o cualquier tipo de manualidad decorativa, una tabla de corte. Si no tienen una tabla de corte, pueden cortar también sobre un pedazo de cartón grueso o incluso sobre un pedazo de macoselo o madera. Tijeras, cúter, una escuadra graduada, pegamento en barra, pegamento blanco, cinta doble cara y también si tienen ustedes en casa revistas viejas, esas también las podemos utilizar. Adicional a estos materiales, el día de hoy también ocuparemos pegamento de contacto UHU, también conocido como UHU, y lentejuelas de las que ustedes puedan encontrar, piedritas decorativas y botones de colores. Ahora vamos a hacer tres figurines con aplicación de diferentes materiales. Tenemos lentejuela, este que se llama lentejuelón, que es como una lentejuela grandota. Tenemos botones y también tenemos piedritas. Para pegar piedritas a un figurín, tienen que tener un lado plano, si no, no se puede. Miren, por ejemplo, aquí tenemos una grandota. Si yo tengo una piedra que tiene volumen por los dos lados, es muy probable que se despegue luego del figurín. Entonces, estas son muy útiles porque un lado es completamente plano. Ahora bien, para pegar este tipo de materiales, hay algunos que sí pegan con pegamento blanco, pero yo les sugeriría que mejor usen pegamento de contacto UHU o UHU, como le dice mucha gente, porque esto pega un poquito más fuerte. La superficie sobre la cual yo pego estos materiales, de preferencia que sea un cartoncillo, un papel más grueso, o incluso algo completamente rígido, porque si no, a la hora de pegarlo se va a hacer como medio chistoso, como chicharrón. Entonces, primero voy a dibujar tres figurines y luego a continuación voy a utilizar estos diferentes materiales. Ok, primero voy a hacer la base de mis figurines con plumón. Este es el color piel que yo uso, que se llama BEUF o BUFF. Es de la marca Charpack, pero pueden usar el color de piel que ustedes quieran. Antes de empezar a meter color, hay que quitar todos los trazos del lápiz que yo no quiera conservar. Porque una vez que le pones el plumón ya se cae. Y hay que cerciorarnos, jajaja, que abajo tenemos un papel, porque si no vamos a manchar la mesa que está abajo. Vamos a poner un papelito abajo. Listo. El material que yo estoy usando de base es cartoncillo palina, que es un poquito más grueso. Y más adecuado para pegar materiales que son un poquito más gruesos también, para que le dé mejor soporte. Ahora voy a pintar la base de mis vestidos. Puedo usar el plumón de diseño que yo quiera. Este es un Copic, pero generalmente yo uso Charpack. ¡Gracias! 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 Las partes de mi figurín que no voy a detallar tanto, pues literal, no... Más bien, las que voy a cubrir no las tengo que detallar tanto. Entonces, solo hago la base por si se llega a ver un poquito del fondo a la hora que yo pego los otros materiales. Pero, lo que sí se va a ver, pues sí lo tengo que detallar más. Mi primer figurín lo voy a hacer combinando lentejuela plana con lentejuelón. Hay lentejuelas de varios tipos. La que pega, digamos que no pega tan bien. Bueno, sí pega, pero se puede despegar más. Es la que es como una cazuelita. Y la que es plana, pues es la mejor para este tipo de cosas. Entonces, voy a empezar. El pegamento de contacto, en algunos materiales, es demasiado fuerte y los puede maltratar. Entonces, tienen ustedes que hacer pruebas primero a ver si no se daña. Sobre todo las lentejuelas, hay ciertos pegamentos con los que se queda marcado. Entonces, vamos a ver si en este caso funciona bien. Bien, yo pongo mi pegamento sobre donde está mi vestido. Y aquí esto es muy experimental. Entonces, pues la cosa es divertirse e ir viendo cómo queda. Generalmente quedan diseños muy locochones, digamos. Entonces, aquí yo voy a pegar lentejuelones. Y tengo que irle dando como la forma a mi diseño para que no vaya a quedar como muy raro. Entonces, voy a tratar de respetar lo más que se pueda el contorno del trazo que hice. Aquí voy a necesitar un poquito más de pegamento. El UHU, si ustedes lo dejan horizontal, se sale y les hace un cochinero. Entonces, tienen que dejarlo como en vertical o tapado. Porque si no, luego se acordarán de mí y llorarán de que se les escurrió y se quedó pegado en la mesa. Y así. Entonces, vamos a hacerlo con el máximo de cuidado posible. Para que nos quede muy bonito. Ahí está. Me quedaron unos cuantos huequitos que ahorita los voy a tapar con la lentejuela. Como esto es súper chiquito, yo necesito tener mucho cuidado. Miren, si se fijan, aquí ya esto ya está como escurrido. Entonces, antes de... Si yo veo que esto ya se escurrió, tengo que limpiarlo antes de pasar a lo siguiente. Porque si no, puedo ensuciar lo que estoy haciendo. Aquí también hay que tener cuidado con... Este pegamento es medio tricky porque luego deja como hilitos. O sea, con que yo le apriete tantito, sale un montón. Entonces, tengo que ir quitando esos hilitos. Como es pegamento de contacto, yo puedo esperar a que seque un poquito. O lo puedo poner luego, luego, como yo quiera. Y aquí necesito limpiar bien mis dedos antes de poner este material. Yo puedo, por ejemplo, ponerlo así. Y en vez de apretarlo con mi dedo, apretarlo con algún otro objeto. Con mi lápiz o algo así. Justo para no ensuciar. Esto sirve mucho si yo voy a hacer como vestidos que se vean metálicos. O si yo quiero representar literal lentejuela. Mientras más chiquita sea la lentejuela que yo le ponga, pues va a quedar más finito el efecto de mi vestido. Ahora, este que está aquí en medio, lo vamos a hacer con botones. Entonces, aquí vuelvo al mismo punto. Mientras más grande sea mi botón... Este no lo voy a usar, por cierto. Mientras más grande sea mi botón, más pegamento tengo que ponerle. Y más factibles que luego se despegue. Entonces, esto no lo vamos a usar. Y mientras más chiquitos sean mis botones, mejor van a pegar. Los tengo que pegar por el lado que es plano. En las mercerías venden muchas como bolsitas de botones, así como surtidos. Entonces, esas son muy buenas para hacer este tipo de ejercicios. O si tienen como botones que les sobró uno o dos de que estuvieron cosiendo algo o que a su mamá les sobró o lo que sea, pues también. Entonces, aquí vamos a hacer un abrigo que va a parecer como de Katy Perry, porque así todo es trambótico. Pero pues en collage todo se vale. Cualquier material que tenga un lado plano es susceptible de ser utilizado para hacer este tipo de ejercicios. Entonces, pues ustedes jueguen con lo que tengan a la mano en su casa y esa es como la idea. Los botones más chiquititos que venden, que son los que son como para camisa, como este que está aquí, son con los que queda más fino esto. Pero pues yo me puedo divertir en realidad, pues con cualquier tipo de botón, ¿verdad? El chiste aquí es que ustedes vean que cualquier material que sea plano de un lado y que no sea excesivamente grueso, nos puede servir para hacer unas cosas muy bonitas. Obviamente yo también puedo pegar botones para representar botones. Y aquí tenemos nuestro vestido de noche. A este yo le voy a poner piedritas. Entonces cubro. Hay gente que es así como súper clavada con esto de poder piedritas, que literal agarra unas pinzas como para depilar y con eso los pone. Por el tema de no ensuciar con el pegamento, ustedes pueden hacer la prueba como les acomode más trabajar. Aquí ya, pues ya que estamos centrados en brillitos, ¿verdad? Vamos a ponerle... Luego hay personas que sí se ponen vestidos así muy brillosos. Vamos a ponerle una mundita. Para nosotros todavía podríamos ponerle como buen vestido de fiesta bordado. Podríamos meterle todavía más brillitos. Ahí ya es a su creatividad y pues conforme al diseño que ustedes quieran hacer. Pero bueno, aquí no se los vamos a poner. Y ahora voy a detallar mis figurines con plumón. ¡Gracias! 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 Y aquí tenemos tres figurines. Con técnica experimental en lentejuelo y lentejuelo. Bueno, botones y piedritas. Muchas gracias por ver este tutorial. Espero que les haya gustado. Si así es, apoyen a nuestro canal para que crezca. Regalándole un like a este video. Suscribiéndose. Y si tienen alguna duda o comentario, aquí les dejo nuestro correo para que nos pregunten sobre algún tema que no hayan entendido bien. Si quieren ampliar la información o si hay algún tema del que les gustaría ver un tutorial que todavía no existe en el canal. Por favor, háganos la sugerencia por ese medio y nosotros les contestaremos a la brevedad. Muchas gracias. Que estén muy bien. ¡Nos vemos! En nuestro siguiente tutorial, haremos técnica de collage para figurines de moda ocupando revistas viejas.